Mira Mírame Habla como nunca Juegan las estrellas Una y otra vez Quiebra La melancolía Háblame De vos Que ya no sé Cómo encontrarte Esta vez Y fue la noche Que volvimos a ninguna vez Sin todas las secuencias Que nos hacen volver Yo necesito Algo más Todos necesitan Algo más Ya me aburrí De toda forma Que una vez diseñé Odié las bellas melodías Que alguna vez Abrí Tan Tan solo un segundo Son las Mañanas que nos mienten Por la necesidad Envenezados Por la idea De ir Hacia algún lugar Antes de perdernos 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video